Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu santa voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor, ahora nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de sus más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles los sanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus árboles darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y losanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía, estamos, pues, llenos de confianza, y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De pie, por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre, todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En el mayor de los arbustos y hecha ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior, eterno es su amor por los hombres, vamos. Mira este corazón, míralo, mira bien en su interior.